Yo soy Elisa, me gusta jugar, a veces soy medio alope cuando tengo mucha confianza a alguien, me gusta ser divertida y compartir mis experiencias a una mejor amiga y ser muy social. Yo soy Elisa, me gusta todo, soy muy emocionada, tengo el carácter muy fuerte, me hace cosas y todo. Hola, me llamo Clarita, soy una niña muy alegre, muy platicona y que siempre pueden contar conmigo. Soy Aqueline y pues yo soy una niña con un carácter muy fuerte, soy muy alegre y me gusta cumplir los sueños de otras personas y soy muy amigable. Yo soy Paloma, soy muy creativa y quiero mucho ser mis papás, me cuidan. Hola, soy Miriam, soy una niña muy feliz, amigable, soy muy creativa. Soy Rocío, soy una niña muy creativa, soy una niña muy feliz y soy una niña que sueña por tener todo y tengo muchas metas por cumplir. Gracias. 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 Gracias por ver el video.